Es la tercera vez que vengo a hablar de este tema. Hace un año exactamente, y estando la unidad aquí, le pregunté al señor alcalde que por qué razón no había policía municipal. Y en tres ocasiones lo pregunté y no me contestó. Bajó la cabeza y tuve que retirarme. Hace dos años exactamente, como presidente de la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura del Cantón, en una comunicación que tengo aquí, también le solicitábamos policía municipal. De esta manera, Alejandro Acevedo, dirigente y vecino del Cantón, volvió a preguntar sobre la instalación de la policía municipal en Pérez Celedón. Dijo que lo que existe es seguridad ciudadana, y hasta cuestionó algunas labores que realizan. Seguridad ciudadana. Y oiga, hace unos años teníamos dos pick-up que decían policía municipal. Y yo pregunto, ¿cómo es posible que un cantón como Pérez Celedón, que en un estudio que hice el día de ayer, sale como que el cantón número 16 que tiene policía municipal? Y eso es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto, porque nosotros no tenemos policía municipal. Lo que tenemos es seguridad ciudadana, que ha servido para perseguir a la gente que produce en este cantón. Al respecto, el alcalde Manuel Ceciliano explicó que contar con este cuerpo policial es importante. Sin embargo, se han tenido limitantes financieras para poder iniciar. Indicó que se cuenta con equipamiento, pero que se debe contratar a ocho funcionarios, lo que implicaría un presupuesto de 130 millones de colones. Efectivamente, el tema de la policía municipal es una gran necesidad. De hecho, como parte de mi plan de gobierno, y en algún momento que lo hemos conversado, está ahí priorizado. En su momento se han hecho algunas gestiones por parte de administraciones anteriores, principalmente con lo que es equipamiento y demás, armas, vehículos, y algunos otros tipos de herramientas que son necesarias. En este momento, el inconveniente que existe es que se deben de crear ocho, bueno, el planteamiento que existe es por lo menos ocho personas, ocho funcionarios que funjan como policía mozimbal, como vos decías, con todas las preparaciones que corresponden, porque bueno, esos son requisitos especiales, ¿verdad?, que tienen que tener ellos. Ceciliano dijo que en este momento es un tema de recurso económico. En el momento que podamos tener los recursos para hacer la creación de las mismas plazas, naturalmente, pues hay que traerlo al consejo municipal para poder contar con la viabilidad de ello. Yo vería que sería completamente realizable, ¿verdad?, pero necesitamos los recursos, principalmente en ese sentido. Y bueno, también ha sido parte de lo que hemos venido conversando en los últimos días, tanto a nivel de municipalidad como consejo municipal, ¿verdad?, de la necesidad de poder ver el recurso humano que existe en la municipalidad para utilizarlo de la mejor manera, pero ahorita es un tema de recurso económico para poder crear esas plazas, que son plazas específicas. De igual manera, yo espero que podamos contar con esos recursos. Ahorita para el 2025 no se están incluyendo porque no están los recursos. Yo espero que podamos hacer todas las mejoras, que de hecho se está trabajando en una serie de gestiones para poder mejorar el tema de la recaudación. Por lo menos en los últimos años, el año pasado hubo una... Bueno, no ingresaron dineros como por unos mil millones de colones por temas de recaudación, ¿verdad?, que también se trabaja en esa área para poderlo mejorar y ya una vez que eso esté solucionado, poder contar con esos recursos y realmente poder ir sobre esa línea. El jerarca municipal precisó que esta es una necesidad, pero la recaudación por parte del ayuntamiento no ha sido la mejor. Igual se habla de ocho policías municipales, ¿verdad?, por lo menos para un proyecto inicial. Sabemos que con eso no vamos a poder solucionar toda la situación o toda la necesidad que existe, pero sí nos podría dar un gran paso para poder seguir implementando en esa línea. Ahorita que se ponía el ejemplo de San José, San José tiene como 600 policías municipales por ahí. Naturalmente ellos tienen una serie de recursos importantes que los pueden utilizar en esa línea, pero por lo menos de mi parte, y sé que también, bueno, con el perdón de los regidores, sé que también es parte de las necesidades o de las prioridades que ellos ven, poder realmente contar con esto para poder ya crear los recursos que se necesitan o los puestos que necesitan y poder implementar lo que es la policía municipal. Por lo que el proyecto de tener policía municipal aún no se concreta.